Creo que ya llevamos siete años en esto. En el desfile del Día de San Patricio en Morristown, este año traeré a alguien para asar cerdos. Serán tres cerdos. Por eso lo apodamos el Día de San Cerdito. ¿Día de San Cerdito? Necesitamos algo especial este año. Y esperaba que tú hicieras... ¿Un pastel? Exacto. Bien, Marty, no soy irlandés ni nada, pero no tenía idea que asaban cerditos en el Día de San Patricio. A mí jamás se me ocurriría mezclar el Día de San Patricio con un cerdo asado. Así que debía ponerme a pensar cómo incorporar un cerdo asado en el Día de San Patricio. Y para el cuerpo del cerdito, usé un relleno de crema de mantequilla y un delicioso tocino confitado. Bien, voy a preparar el tocino confitado. Suena bien. ¿Te gusta el tocino? Me encanta. Me imagino. ¿A quién no? Lo sé. Primero que todo, Armando y yo pusimos el tocino sobre bandejas con azúcar rubia encima y luego directo al horno para que quedara crujiente. ¡Muy bien! Se ve excelente, Armando. Armando, no. ¡Oye! ¿Qué? No te lo comas. El tocino es para el pastel. Es que me gusta mucho. A mí también. Tú revuélvelo. Luego lo pusimos en azúcar derretida para confitarlo. ¡Ah! Esa mezcla incitaba a que te lo comieras con la mano. ¿Ah? Ya está frío. Después de confitar el tocino, lo espolvoreamos y lo incorporamos poco a poco en la crema de mantequilla. Era una combinación fantástica. Dulce y salada. ¡Muah! ¡Muah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estás, amigo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Aquí estamos! ¡Este pastel es increíble! ¿Qué opinas? ¡Tiene todo! ¡Gafas con forma de trébol! ¡Está perfecto! Cuando llegaron con el pastel, no lo podía creer. La presentación fue increíble. El cerdito tenía un sombrero enorme. Las gafas con forma de trébol también eran increíbles. No pudo haber hecho un mejor pastel. No lo creo. Lo pasamos muy bien haciendo este pastel. Y ustedes prepararon un evento fantástico. ¡Qué manera de celebrar el Día de San Patricio en Morristown! ¡Nos encantó su comunidad! ¡Los amamos! Pero hay algo que quiero saber. A ver, ¿hay tocino dentro del pastel? Mezclamos tocino confitado con el bizcocho y crema de mantequilla. Sé que les va a encantar. Y también utilizamos un poco de whisky irlandés. ¡Eso quería oír! ¡Sí! ¿Quién quiere comer pastel? ¡Sí! 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 ¡Sí!